Hace dos años, ha sido bastante por debajo de lo normal. El año que pasó, podríamos decir que fue un año al 60% del promedio. Del promedio histórico, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de tener cartas de suelo de Caña de Luque, que la elaboró INTA, entonces ahí tenés no solamente el promedio de temperatura, de humedad, de precipitaciones, y bueno, en función de las precipitaciones, vemos que el año pasado no llegamos a cubrir ese 60% de lo que es el promedio histórico. Este año, con lo que nos viene sucediendo, obviamente que caímos por debajo de eso todavía. Entonces, por eso pensar para adelante un cultivo de invierno es bastante utópico si no pasa un milagro de una precipitación de por encima de 60-70 milímetros.